Vamos a dedicar un rato a hacer limpieza mental de todo aquello que tenemos en nuestro subconsciente pero que lo podemos hacer consciente y también aquello que nuestra mente analítica, nuestra mente racional, nuestro ego nos convence de que existe, de que es real, de que es importante y vamos sin ningún tipo de expectativa simplemente a soltar todo lo que está dentro de nuestra cabeza que se está cocinando. Quizás hay frases o términos que no resuenan contigo pero sí forman parte del inconsciente colectivo. Sabiendo que hay personas que lo pueden estar viviendo o que es una posibilidad de que se viva, nosotros como sabemos que estamos todos conectados y todos somos uno, podemos hacer la expiación por todos. Te recomiendo que si no sabes lo que es una expiación, pares este audio y inviertas primero el tiempo en el vídeo uno de un curso de milagros de mi canal de YouTube. No necesariamente ahora tienes que estar en un momento de agitación o tienes que tener un problema en concreto. Simplemente pues antes de dejar que nuestro ego tome las riendas de nuestra mente, pues podemos destinar este rato a una limpieza mental con lo que vaya a surgir ahora, pero tú lo puedes hacer cada día con lo que a ti te vaya viniendo y creas que es importante para ti. Hacemos una respiración profunda. Pedimos un instante santo para ser guiados en este ejercicio. Espíritu Santo, te entrego este instante para que limpies en mi mente lo que es prioritario y no procede de Dios. Entrego a la expiación la idea equivocada de que lo que estoy viviendo es real. Entrego a la expiación la decisión equivocada de que es difícil despertar. Entrego a la expiación la idea equivocada de que el mundo está mal. Entrego a la expiación la idea equivocada de que existe la separación. Entrego a la expiación el miedo que tengo a fracasar. Entrego a la expiación la idea equivocada de que hay que esforzarse. Entrego a la expiación la idea equivocada de que existe la soledad. Entrego a la expiación el miedo que tengo a estar solo. Entrego a la expiación la idea equivocada de que debo hacerlo todo yo. Entrego a la expiación la culpa que siento por sentirme enfermo. Entrego a la expiación la idea equivocada de que hay diferencias. Entrego a la expiación la idea equivocada de que el tiempo existe. Entrego a la expiación la culpa que siento por sentirme carente. Entrego a la expiación la culpa que siento por herir a alguien. Entrego a la expiación la culpa que siento por creer en la muerte. Entrego a la expiación la idea equivocada de que existe la muerte. Entrego a la expiación el miedo que tengo a la muerte. Entrego a la expiación el miedo que tengo a que no se resuelva lo que estoy viviendo. Entrego a la expiación el miedo que tengo al dolor. Entrego a la expiación el miedo que tengo a la vida. Entrego a la expiación el miedo que tengo al amor. Entrego a la expiación el miedo que tengo a que me hieran. Entrego a la expiación las memorias que hay en mi mente que hablan de muerte. Entrego a la expiación las memorias que hay en mi mente que hablan de abandono. Entrego a la expiación la culpa que siento por no perdonar. Entrego a la expiación el miedo que tengo a no olvidarme. Entrego a la expiación la idea equivocada de que existe la traición. Entrego a la expiación la idea equivocada de que existe el abandono. Entrego a la expiación el miedo que tengo a que los demás me exijan. Entrego a la expiación el miedo que tengo a querer controlar. Entrego a la expiación la idea equivocada de que soy un cuerpo. Entrego a la expiación la idea equivocada de que el miedo es real. Entrego a la expiación la idea equivocada de que estoy sufriendo. Entrego a la expiación la decisión equivocada de que hay situaciones complicadas. Entrego a la expiación la culpa que siento por no querer vivir. Entrego a la expiación la culpa que siento por mis pensamientos. Entrego a la expiación la culpa que siento por desear a otros mal. Entrego a la expiación la culpa que siento por sentir celos. Entrego a la expiación la idea equivocada de que existen los celos. Entrego a la expiación el miedo que tengo a recordar. Entrego a la expiación el miedo que tengo a recordar. Entrego a la expiación la idea equivocada de que soy un cuerpo. Entrego a la expiación la idea equivocada de que la enfermedad existe. Vamos a hacer una respiración profunda para sentir que estamos soltando todos estos ingredientes que hay en nuestra cocina mental y que no proceden del amor. Y vamos a reconocer si todo esto es verdadero o es falso. Sabemos que es falso porque estamos ya muy avanzados y muy conectados con el presente, pero con humildad debemos reconocer que ha sido verdadero durante mucho tiempo para nosotros y sigue siendo verdadero para gran parte de la humanidad. Entrego a la expiación el miedo que tengo que me controlen. Entrego a la expiación el miedo que tengo al éxito. Entrego a la expiación las relaciones especiales que tengo con el cuerpo. Entrego a la expiación las relaciones especiales que tengo con la alimentación. Entrego a la expiación. Entrego a la expiación la relación especial que tengo con mis seres queridos. Entrego a la expiación. Entrego a la expiación la relación especial que tengo con el dinero. Entrego a la expiación la relación especial que tengo con la carencia. entrego a la expiación con la violated. Entrego a la expiación el miedo que tengo a fracasar. Entrego a la expiación el miedo que tengo a no ser lo que los demás necesitan de mí. Entrego a la expiación la culpa que siento con no vivir la incoherencia. Entrego la expiación, la culpa que siento por priorizar a los demás antes de a mí. Entrego la expiación, la culpa que siento por no estar presente. Entrego la expiación, la culpa que siento por exigirme. Entrego la expiación, la relación especial que tengo con el sexo. Entrego la expiación, la relación especial que tengo con los jefes. Entrego la expiación, la relación especial que tengo con la pobreza. Entrego la expiación, la idea equivocada de que existe injusticia. Entrego la expiación, la culpa que siento por ser dependiente. Entrego la expiación, la culpa que siento por olvidarme de Dios. Entrego la expiación, el miedo que tengo a que esto no sea real. Entrego la expiación, el miedo que tengo a tomar decisiones. Entrego la expiación, el miedo que tengo a salir de mi zona de confort. Entrego la expiación, la idea equivocada de que lo que vivo es demasiado grande para mí. Entrego la expiación, el miedo que tengo a no cumplir con mi misión de vida. Entrego la expiación, la culpa que siento por no ser compasivo conmigo mismo. Entrego la expiación, la relación especial que tengo con el tiempo. Entrego la expiación, el miedo que tengo a que mis seres queridos no mejoren. Entrego la expiación, el miedo que tengo a olvidarme de los seres que se fueron. Entrego la expiación, el miedo que tengo a recordar. Entrego la expiación, la culpa que siento por estar en felicidad. Entrego la expiación, la culpa que siento por estar al margen del exterior. Entrego la expiación, la culpa que siento por no reconocer a Dios en mí. Entrego la expiación, la culpa que siento por creer que tengo razón. Entrego la expiación, la culpa que siento por no reconocer. Hacemos una respiración profunda. Te doy unos instantes para que entregues a la expiación lo que a ti te venga a la mente. Y lo sueltes. y se lo des al espíritu sabiendo que automáticamente él lo hace desaparecer puedes seguir haciendo lo que te toque ahora en este momento con la expiación o puedes cerrar esta expiación dando las gracias y pidiendo al espíritu santo que te mantenga en este instante santo gracias por ese trabajo de limpieza que te lo des al espíritu santo